Mega Loom, nos dedicamos al comercio mayorista y minorista de materiales para la fabricación de puertas de aluminio y ventanas de seguridad. Realizamos ventas de materiales para la fabricación de puertas ligeras pesadas, puertas almario, puertas de pantalla, ventanas de seguridad del material, aparato para la fabricación de pantalla, pantalla de tela y nilón, material de fachada comercial, cerraduras, bisagras de seguridad en acero inoxidable y mucho más. Llámenos hoy al 787-251-2310.